Tras dos años de llevar el proceso, el abogado Manuel de Jesús Cruz Espinosa confirmó la sentencia contra la exdiputada María de Jesús Olvera Mejía, quien inició demandas contra el periodista Silvano Bautista, mismo que había expuesto a la exfuncionaria en actos ilícitos, por lo cual ésta le acusó de daño moral y otros delitos. Una colegiada en materia civil, zona 1, Tuxla, y nos confirma la sentencia de primera instancia, pero lo novedoso aquí es que la sala civil condena a la señora Olvera al pago de costas en ambas instancias, esto quiere decir que ella va a hacer un pago por todo lo generado en los dos juicios. Refirió que de acuerdo a esta decisión, la exdiputada lleva a las de perder, puesto que el periodista Silvano Bautista comprobó que la mencionada efectivamente utiliza dos actas de nacimiento totalmente distintas, así como ser responsable de otros actos ilícitos. Utiliza dos actas que todavía estamos valorando si vamos a poner alguna denuncia, que son estas que tengo aquí, que es una de aquí del Estado y una de Hidalgo. Entonces, todavía eso lo vamos a valorar para ver si vamos a poner alguna. Esta es una denuncia penal. Por su parte, Silvano Bautista se muestra motivado por la resolución, puesto que la exdiputada Olvera exigió una cantidad de 5 millones de pesos por los delitos de daño moral. Sin embargo, ahora el tiro podría salirle al revés. 16, donde se hacía referencia que la entonces diputada tenía varias violaciones previas por diversos delitos, tales como motín, asociación delictosa, intento de homicidio, fraude, entre otros, además de tener dos actas de nacimiento, una de Chiapas y una de Hidalgo y dos documentos, las CUR. Entonces, esto propició la demanda de la diputada. Ahora bien, te decía, el 20 de marzo, ayer un juez ratifica de que, vuelve a ratificar de que no hay delito de daño moral en que haya incurrido tu servidor como reporte. Para Estar TV Noticias, Rubén Moreno.